Oye, ¿quieres desarrollar videojuegos? ¡Pues yo sí quiero! Entra en la Digital School de la UISEC. ¿Y tú qué esperas? Te mostraré cómo funciona. En esta facultad aprendes todo lo relacionado a la cultura digital y el desarrollo de aplicaciones amigables, con gráficos y audios atractivos y dinámicos. Es decir, con contenidos interactivos, como el videojuego que tanto te gusta. Este videojuego y las aplicaciones que usas en la TV, en tu tablet y en tu celular, en su interior tiene tecnología con la que fue creada, como inteligencia artificial, cloud computing, minería de datos y animaciones hiperrealistas e interactivas que te hacen alucinar. Todo esto unido por medio de un lenguaje y una estructura de programación. Déjate llevar por tu imaginación. Visualiza la realidad en un computador. ¡Libera tu curiosidad! No te conformes con un mundo analógico y transfórmalo a digital. Cambia el contenido clásico de las páginas web y de las aplicaciones a un entorno interactivo y gráficamente atractivo para que el usuario no quiera salir. Y sueña con crear un videojuego o una aplicación que todos utilizarán. Perdón, me emocioné. Todo esto puedes aprender en la Digital School. ¿Qué estás esperando? Rápido, este video ya casi termina. Entra a www.uisec.edu.es para que veas la información. Uisec. Personalización en serio.